Nos encontramos en el distrito de Cerro Azul, justamente en una vía de ingreso principal a este hermoso distrito, este hermoso balneario, y podemos apreciar como de una forma inescrupulosa viene instalando, vienen poniendo ladrillos, hace poco parece que lo vemos todo aún húmedo, han hecho ladrillos y poniéndolo pues en plena pista, en plena pista tomando prácticamente la mitad de esta vía del ingreso de Cerro Azul, una pista asfaltada, que se encuentra en un estado bastante bueno. De esta forma se estaría pues, uno, perjudicando a la población, dos, malogrando el asfaltado en el ingreso del distrito de Cerro Azul. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto, cartas respectivas en el asunto. Lamentable, lamentable lo que viene sucediendo al ingreso de Cerro Azul, al ingreso de Cerro Azul. Y las personas inescrupulosas vienen haciendo ladrillos y poniéndolo a secar la pista de asfalto, malogrando ese dicho ingreso. ¡Gracias!